Sábado 4 de junio, Metro Festival, 25 aniversario Metro Dance Club. Vive el acontecimiento sonoro absoluto, 25 aniversario Metro. Desde las 6 de la tarde, Laboratorio Electrónico Insolent Lab con José Rodríguez, Paco H, Back to Back José Rodríguez y los Live de Bandido y Dogma Cobra. Open Air Stage, Guy Gerber, Marcos y Dad, Javi, Juan Fra Muñoz y Dad Paper. Main Stage, Edge. Roman Fluger, Audio Jack, Pizzicato, Ángel Saravia y Van Serra. Ticco Stage, Paula Temple, Jonas Cobb, Dadeo, South London or Dance, Yito. 25 aniversario Metro. Escenario Indie, Psycho, Pional, Dorian DJ, Trepa, Kuki Cristina, Fluor, Max Spencer, Cube Box Experience, 25 aniversario. Nuevo Stage, 25 años, 25 sesiones. Un viaje sonoro por los 25 años de Metro con Kuki. Justo, Picas, Paco García, Sito Asomo, Ángel Piña, Kiko Riload y David Bordalás. La Calle Bar Showcase. Carlos Sagraz, Lorena Llanes, Juan Kimach, Blas Marín. Sábado 4 de junio. El acontecimiento electrónico absoluto en la Costa Levantina. 25 aniversario Metro. El acontecimiento electrónico. 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 El acontecimiento electrónico.